Me está enamorando, estoy blotando, eso fue lo que me dijo, yo le respondí al suave, yo le respondí al suave, lo mandamos en asterisco, esa muchacha está al barico, que eres de lo mío, que eres me dice, y que andamos pendientes. Me está enamorando, estoy blotando, me gusta, reír, verte sonreír, yeah. Trabaja mucho, trabaja mucho, trabaja mucho, trabaja mucho. No tienes tiempo, 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 6 de la mañana esperando el bus, que frío hace, que frío hace, no sabe qué pasa, si el amor no se le da, deja algo que tiene o algo que trae. No digas, marcha atrás, vamos, vamos, adelante, como lo hacen los soldados, bien así, elegante, que suene en la bocina, que suene esa gente fin, esa gente está alante, esa gente como. Por eso, baby, no te metas al problema hoy, no andes en busca de problema ni está por mañana, las cosas del mañana se le dejan al de arriba, y todo lo presente se le dejan al de arriba. Eso fue lo que me dijo, eso fue lo que me dijo, yo le respondí al suave, yo le respondí al suave, lo mandamos a un asterisco, lo mandamos a un asterisco, que son chachas tal laico, que eres de lo mío, que eres me dice, es que andamos pendientes. Me estás enamorando, estoy, me gusta, Trabaja mucho, trabaja mucho, trabaja mucho, trabaja mucho. Te lo dejan al suave, que eres de lo mío, 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 que eres de